Estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona, quien sistemáticamente no hace ejercicio. No pueden los médicos decirle a uno que haga ejercicio y es no hacer ejercicio. Señor, lo que pasa es que no nos hemos visto en la verga. Es una denuncia pública. Sí, sí, y así la siento, pero mire, renuevo mis votos y mi compromiso, en serio. ¿Qué le justifico? Ayer salimos tardísimo de cirugía, señor. Tú vas a ver al doctor, si tiene usted que hacer media hora de ejercicio diario. Oye, doctor, no puedo, tengo mucho trabajo, no me encuentro el tiempo, tiene que hacerlo. Ok, listo. Entonces, mañana a cinco de la mañana y nos vemos. Seis de la mañana, ¿qué abre? Seis de la mañana. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de algo relacionado con el ejercicio y con esta temporalidad de calor. La verdad es que, oye, qué calor hace, ¿eh? Todavía no empieza el fuerte. Y, bueno, 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 pero esto pareciera ya como un... Hay brisita ahí en la tarde o algo, pero sí. Sí, yo creo que en mayo. No sé dónde anda usted, pero donde ha pasado yo no he logrado esa brisita. Lo que sí he logrado es que se empapa a la población la ropa. Incluso hay quienes prefieren andar en camiseta o de plano se la quitan y andan con el torso desnudo hablando de varones. Aquí la circunstancia es esto cuando la realidad es que nos secamos, nos deshidratamos. Y eso que no te ha subido últimamente a la oruga, calor en la oruga. Calor en la oruga, sí, claro. Y, bueno, aparte el tono de la humedad. Una cosa es el calor, que puedes estar a 33, treinta y tantos grados, pero la sensación térmica de la oruga yo creo que te va a 240, ¿no? Sí, sí, sí. Que es distinto. Entonces, aquí, bueno, con esta deshidratación, lo que necesitamos es aumentar nuestro poder de agua, señor. Necesitamos beber más agua, hidratarnos, porque, como tú dices, hacemos ejercicio, corremos el fútbol del fin de semana y te rehidratas con una bebida de cola, por ejemplo. O con una cerveza. O con una cerveza. Eso ya es más decente, pero... Sí, 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 es más decente. Bueno, hay alguien quien incluso se sienta en el cartón de los 24 y empieza a sacar de una a una. Entonces, bueno, o las micheladas ya preparadas, y lo digo en el espectro de la sal, porque tomas sal o las grandes cantidades de azúcar, estas hacen los famosos cálculos y entonces ahí es cuando después te viene el dolor. Aquí entonces la recomendación es beber bastantes líquidos, agua en abundancia y no detener el tiempo ni las ganas de ir a orinar, sino que hay que vaciar la vejiga. ¿El agua mineral también propicia cálculos? El agua mineral te propicia cálculos, ¿cierto? Por las sales. Por las sales. Estos refrescos de cola o todos los refrescos enlatados y jugos enlatados con bastante azúcar. Las bebidas con sodio y potasio, las deportivas. También, bueno, hay algunas que están medidas, por ejemplo, unas que por ahí a SR90, otros a la mitad 45, que en particular son los que usan para la israelidad, tras de los deportistas, que si bien es cierto tienen su tecnología, pero básicamente nosotros en la calle, bueno, pues no lo hacemos. La invitación es pues a beber bastantes líquidos. Agua natural, lo mejor. Agua natural, señor. Agua natural no cuesta. No, como no, vale 6 pesos la botella, 600 mil litros. Bueno, sí, bueno, pero usted ya va a la tienda o va al súper a la comer. Ya nadie te regala un vaso de agua. Se acabó, se acabó la bebida del agua como en antaño. En el restaurante pides un vaso de agua y te llevan una botella y te la ponen en la cuenta. Le dicen, a ver, yo quiero un vaso, ¿qué más pueden regalarle un vaso de agua? Es que se industrializó el comercio del agua. ¿Has hecho la cuenta de cuánto vale el metro cúbico de agua vendido en botellas de 600 mil litros? No, 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 no. Un día. ¿No lo dejamos de tarea? Sí. Sí, claro que sí. Entonces, aquí nos dicen también, bueno, es mito o realidad que hay que ponerle el hueso del aguacate, por ejemplo, los pelitos de elote. Hay quienes les ponen, por ejemplo, palo de Brasil y una serie de cosas que son hervidas, son infusiones y después las beben. Aquí lo interesante entonces es que se beba el agua per se y eso es lo que nos puede ayudar a no hacer cálculos que son piedritas, que se te quedan en las vías urinarias y que después es un dolor. ¿Ha habido pacientes, te comento, por ejemplo? No los deshacen ya con láser. Sí se deshacen con láser, esto es intracorpóreo, tenemos un video por ahí, a ver si lo podemos pasar, donde justamente el cálculo se hace completamente polvo a través de estos aparatos. Hay algunos que son mecanismos como los taladros que se usan en las calles para romper las banquetas, justo con eso se hace en la medida de hacerlo pasar, por ejemplo, aquí, mira, estamos viendo de la vejiga, se pasa esa guía, que es una sonda, ahí descubres que hay un cálculo. A través de vías urinarias. A través de vía urinaria, esto vas al riñón izquierdo. Aquí ves como ese fragmento, una vez roto con lo que tú llamas de láser, lo bajas con unas pinzitas propias para eso, que tienen sus fragmentos de dientitos hacia la piedra y son lisas para que no dañe el tejido de un lado y vas bajando una a una estas piedritas. Aquí entonces, por ejemplo, esto en vivo es dolorosísimo, Hernando. Estás anestesiado, se me imagina. Aquí estás anestesiado, es una cirugía tal cual, para que todo ese tubo... Pero igual quedas lastimado por un buen rato. Quedas lastimado, hay que dejar un catéter que se llama catéter doble J, ahí es un catéter muy suave, maleable, lo puedes jugar entre las manos y se hace una bolita, por ejemplo, no duele y se deja para que no se pegue la mucosa con pared del uretero y esto se haga una zona cerrada. ¿A cualquier edad es susceptible de provocarte un cálculo? Así es. Desde niño hasta adultos, en periodos críticos, te puedo decir que hemos atendido, señoras, al punto del parto y donde les da el dolor del parto del bebé y les da el dolor del cálculo y dicen que es más duro aún el dolor del cálculo que del bebé que nace. Oye, algo te iba a preguntar. Mira, ahí ese azul es el catéter que vamos en ascenso para dejarlo como una férula. ¿El estrés tiene algo que ver también? Sí, porque, mira, todo lo que te relaciona a poner desatención en el organismo o como tú bien dices ahorita, que tenemos muchas cosas que hacer. Entre esas... Trabaja menos, decía Daniel. Daniel tenía una poderosa razón. O sea, estamos viviendo de manera para trabajar y estamos dejando de poner atención en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. y bueno, pues sí, la insistencia incluso personal de hacer el ejercicio, de rehidratarte y sobre todo, por ejemplo, de no tomar estos conservadores sales, sales demasiadas, por ejemplo, que eso es lo que te puede originar un cálculo y que es un recuerdo que por dolor nunca se te olvida en la vida. Te voy a dar la respuesta a la pregunta. Venga, señor. El metro cúbico de agua que tu sistema de agua potable le quita, lo debe cobrar en 50 pesos en botellitas de 600 mililitros vale 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? 10 mil pesos. No, bueno. Son mil litros. La propia. Si los 600 mililitros valen 6 pesos, el litro vale 10 pesos, ¿no? Señor, bueno. 10 por mil, 10 mil. Quítale el plástico y los tapones que no debe ser muy caro. Que no debe ser muy caro. No, bueno, pues entonces si hay ganancia de la agua potableada, ¿verdad? El negocio de embotellamiento de agua. Pero bueno, hay que consumirla. Ahí está el mensaje y bueno, esperemos que nadie de nosotros ni del público que nos está viendo tenga por allá una experiencia de esta. Es una obstrucción renal hay que prevenirlo. Muchísimas gracias, Gabriel. Señor, ahí estamos. Ya me asustaste con esas imágenes. Qué bueno. Yo estoy tomando agua, por cierto. Eso me gusta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un beso tener aquí al doctor Gabriel Pérez Corona. Una breve pausa. Vamos a hacer un cierre noticioso antes de terminar.